Bueno, mis queridos aprendices, bienvenidos a su tutorial para empezar a hacer las primeras actividades de nuestro curso de inglés. Entonces les doy la bienvenida por parte del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Regional Distrito Capital. Yo soy su tutora virtual, Ángela Párraga, y es un gusto para mí estar con ustedes hoy acá. Bueno, entonces, primero que nada quiero mostrarles cómo vamos a desarrollar las actividades que tenemos pendientes para nuestra primera semana. Para ello vamos a ir al botón Activity, que está en el menú de la parte izquierda. Una vez ustedes den clic allí, les va a aparecer esta pantalla con las actividades. Nosotros vamos a dar clic aquí en Previous Activity, Getting to Know English That Works. So, vamos a dar clic aquí. Una vez ustedes den clic allí, vamos a encontrar cuatro actividades. Update of Personal Information, Prior Knowledge Survey, Social Forum, and Platform Exploration Forum. Esas son las cuatro actividades que tenemos que desarrollar en nuestra primera semana. De esta forma, entonces, empecemos con Update of Personal Information. Para eso, vamos a dar clic aquí, y aquí nos va a aparecer, se va a abrir otra pestaña automáticamente, y se supone que debe aparecer, ah, ok, está cargado. Lo que va a aparecer es un manual de cómo actualizar los datos personales en Sofía Plus. Entonces, lean muy cuidadosamente esto. Primero que nada, ingresamos a la página de Sofía Plus, le damos clic en Ingresar, colocamos Cédula de Ciudadanía o Tarjeta de Entidad, el número de su cédula, su contraseña, y le van a dar clic en Ingresar. Recuerden, todo esto es en enlace de Sena Sofía, en la página de Sena Sofía. Aquí vamos a seleccionar el rol de aprendiz, y luego vamos a ir a Registro. Aquí está Registro. Vamos a ir a Registro Persona, y vamos a dar clic aquí, como dice, en la opción de Tipo de datos que desea actualizar. Una vez allí, entonces vamos a diligenciar o modificar la información que nos solicitan allá, el nombre de nuestro contacto, si es nuestra madre, nuestra tía, qué familiar es. Una vez hayamos terminado de llenar todo esto, vamos a dar clic en Guardar, y enseguida vamos a Validar nuestra contraseña. ¿Viste? Entonces, para poder actualizar la información, nos pide que validemos la contraseña. Nuevamente vamos a ingresar la contraseña, le damos Validar, y enseguida de ello, vamos a actualizar toda la información acá. Si tienen un nuevo correo electrónico, por favor, asegúrense de actualizarlo para que puedan estar al día con la información que yo pueda enviarles. Luego de terminar toda esta actualización, simplemente le damos clic en Salir, y nuestros datos quedan completamente actualizados. Esa es nuestra primera tarea. Ok. Luego de haber hecho esto, nuevamente estamos en Actividades, vamos a Actividades, y vamos a dar clic en Prior Knowledge Survey. Una vez damos clic aquí, nos va a aparecer una encuesta. Ok. Y la idea es desarrollar la encuesta. Para iniciar, vamos a dar clic en Comenzar. Ok. Y entonces vamos a ir respondiendo, vamos a leer cuidadosamente lo que aquí nos dice, responder cada una de las preguntas, y al finalizar, dar clic en Guardar y Enviar. Aparece un recuadro que dice, el sondeo se ha guardado y enviado, dar clic en la opción Aceptar. En ese momento se mostrará el resumen del sondeo, entonces se debe dar clic en Aceptar para finalizar. Ok. Entonces, tengan cuidadosamente responder, tengan en cuenta responder cada una de las preguntas, como está aquí. Recuerden que la pregunta 7 es, realiza en inglés, una breve descripción personal. Ok. Entonces, yo soy, I am, Ángela Párraga, I am 28 years old, I am from Bogota, I was born in Bogota, Colombia. Y esa clase de información, sí, lo que quiera que sea contar, que quieran contar. Luego, yo van a dar clic en Guardar y Enviar. Bueno, aquí están incompletas, porque pues yo no respondí las preguntas, eso solamente mostrándoles para que ustedes lo hagan. ¿Listo? Entonces, vamos a ir nuevamente a Actividades, para que ustedes puedan seguir viendo cuál es la secuencia de lo que deben hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, nuevamente vamos a dar clic acá, en Previous Activities, como les mostré anteriormente. Bueno, ya hicimos la actualización de datos, que fue la primera. Ya respondimos la encuesta, que fue la segunda actividad. Y ahora vamos a ir al foro social. Aquí nos dicen cuál es el objetivo del foro y lo que tiene que hacer. Entonces, recuerden que siempre tenemos las instrucciones en español y enseguida están en inglés. A través de este foro podrá interactuar con otros aprendices. Por favor, presente y comente sobre su lugar de nacimiento, ocupación, pasatiempos y las expectativas que tiene sobre el programa de formación. Puede también comentar cualquier otro aspecto que considere relevante. Entonces, para ello, estos son los pasos. ¿Listo? Para participar en el foro. Si le damos clic al título de Social Forum, esto los va a llevar directamente al foro donde tienen que participar. Entonces, aquí yo ya les di la introducción, ya abrí el foro y les di un ejemplo de cómo podrían participar. Entonces, acá yo les escribo Dear Learners, mi nombre es Ángela Parraga. I am from Bogotá, Colombia. I work as an English teacher. I love my job. I love teaching. I also enjoy working out. I have a very good time every time I visit the gym. I hope this course will be helpful for you all. Remember, I am here to support you. I'll be glad to help you. I want to learn, I'm sorry, I want you to learn and this is a great opportunity to do it. Don't mess it, ok? So, les estoy dando la bienvenida, les estoy diciendo que esta es una gran oportunidad para leer, que no la pierdan, ok? Entonces, esta es mi bienvenida al foro. Lo que ustedes tienen que hacer para participar es dar clic en el botón responder e inmediatamente les aparecerá el espacio en donde pueden escribir su mensaje. Una vez hayan terminado de escribir su mensaje, le van a dar clic en enviar. Y ya habrán participado en el foro. Esta es hasta ahora nuestra tercera tarea. Bueno, finalmente, me lo voy a dar cancelar porque este es solamente un ejemplo. Vamos a devolvernos a donde estábamos en actividades. Ok, vamos a devolvernos una vez más. Muy bien. Entonces, acá aparecen nuestras actividades. Ya hicimos la primera, la segunda de la encuesta, ya participamos en el foro social y la última es la participación en el Platform Exploration Forum. Entonces, simplemente vamos a darle clic aquí. Y nos lleva nuevamente a donde podemos participar. Aquí nuevamente yo ya abrí la secuencia. Ok. Entonces, aquí pueden leer lo que tengo para ustedes. I considero this platform as a great tool to learn. Take this time, I'm sorry, take the time to explore it and if you have any question about the way it works, don't hesitate to ask me. Ok. Entonces, les estoy contando que esta plataforma es una gran herramienta para aprender. Tómense el tiempo para explorar la plataforma y si tienen alguna duda acerca de cómo funciona, no duden en preguntar. Yo estaré aquí para responder cualquier duda que puedan tener. Igualmente que en el foro anterior damos clic en Responder y aquí pueden tener el espacio para responder y darme su opinión acerca de la plataforma. Recuerden que si hay algo que ustedes creen inconveniente, que es difícil, que puede resultar engorroso, no duden en escribirlo. Eso nos ayudará a mejorar nuestra gestión y pues a facilitarles su proceso de aprendizaje. Nuevamente, una vez después de que hayan escrito, por favor denle clic en Enviar y su participación quedará registrada. Ok. Hasta ahora esas son las cuatro actividades que tenemos para nuestra primera semana. Espero que por favor las realicen y que haya quedado clara la explicación. Recuerden que yo estoy aquí para ayudarlos y cualquier cosa que necesiten, no duden por favor en hacérmela saber. Con gusto les ayudaré. Entonces, that's it for today. I hope you can, you know, finish your first activities and I'll be waiting for them. Good luck. See you soon. Bye. Bye.